Yo no estoy muy, estoy media, más que nada, enojada, enojada por lo que pasa con la ley indígena, que tenemos una ley que nunca se cumplió, menos se va a cumplir esta, ¿no? Agarran, van haciendo leyes y las leyes no se cumplen. La gente, la gente mapuche, que mucho se habla de los mapuche, pero hay muchos mapuches que pobres sufren el desarraigo de su tierra y acá no tenemos gente que nos acompañe, muy poco. Yo lo que voy, yo soy crítica porque me da bronca, muchos hermanos mapuches están sufriendo con el tema de tierra y no hay respuesta a veces. Me gustaría que sí haya respuesta, desde allá arriba hasta acá abajo, ¿no? Porque si subimos a un, nos tomamos, decimos que ponemos un hermano mapuche para que nos defienda, ese hermano mapuche le bajan la cabeza allá arriba y hace lo que ellos dicen, que el Estado dice. Ahora no sabemos qué va a pasar con esta ley, si la van a cumplir, no la van a cumplir, o van a hacer lo que ellos dicen, ¿no? Turismo, más apoyado al turismo que a la gente mapuche, ¿no? Que a la gente que vive de la tierra y eso es lo más lindo, vivir de un pedazo de tierra. Porque la política en sí, tener un pedazo de tierra significa muchísimo. El que no tiene tierra vive de desarraigo, de hambre, de miseria y que además a veces le sacan el pedazo de tierra porque no puede producir, pero el Estado es el que no ayuda a armar un trabajo y para que ese mapuche no abandone su tierra. Es como un chico que va a estudiar y que viene del campo y lleva todo desarraigo de su campo y cuando va a estudiar fracasa. Y esto de la ley de tierra va a pasar lo mismo, arman las leyes y no se cumplen. Me gustaría que algún... Sí, o la pregunta es para quiénes son estas leyes, en realidad, ¿quiénes benefician? Para los que tienen mucho, quieren acaparar todo, más si se habla de turismo, ¿no? Que en lugar de tener toda una parte del campo sembrado con la misma gente, con la misma gente que vive de ese lugar, ¿no? Y que no haya desarraigo de hambre y que no tampoco vengan a pedir ayuda al municipio para poder sostener una chacra. La chacra a veces cuesta muchísimo, un campo cuesta muchísimo, hay que vivir el campo. El que no lo vive no lo sabe. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y hay que estar con los pies en el barro, la mano en el barro, la lluvia. El campo te trae muchas cosas hermosas, pero también la tenés que trabajar, porque si no la trabajás es de gusto tener chancra. Y la gente a veces quiere trabajar en su campo y no lo puede porque no tiene la pequeña ayuda. Y entonces ahora con esta ley, no sé, yo no le creo mucho, porque no le creí la otra ley. Pero hablan de productividad, de avance en lo que es el productivo, de tratar de... Sí, pero todo turismo. Pero esa producción, ¿qué sería? Claro. ¿Estracción solo de recursos? Para mí no sé cómo sería, pero como no sé mucho de ley, la ley de ellos, yo tengo la ley. Esta ley no la ha leído, pero bueno, se sabe mucho de todas estas décadas que llevamos viviendo en la provincia de Río Negro. Claro, porque nunca hay una respuesta. Si hay respuesta es por encimita. Hay gente, hay hermanos Mapuche, ni imagín, que tienen su tierra, no tienen siquiera al mínimo el título de propiedad. Ni siquiera una mensura como corresponde. Ni hablar de los servicios, ¿no? Por eso, por eso, no tienen un poco de dignidad y ayudar un poco a esa gente que hablan de los paisanos. Para hablar de los paisanos hay que saber muy bien que el paisano a veces quiere trabajar y el Estado le impide trabajar, le saca la chacra. Después lo que hacen ellos es vender al que más tiene. Por eso va a estar el país como de a poco se va a ir desgranando eso, un malestar que la gente se viene al pueblo y después, ¿a dónde lo van a poner esa gente que de cansancio abandonan su campo?